Música Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Mayra y en el video de hoy vamos a hacer la máscara del paquete gritón Esta que es muy parecida a la de calavera, el rey calavera Así que nada, los dejo con el tutorial Comenzamos descargando nuestra máscara base Recordá que te la dejo abajo en la descripción del video Acá lo único que hice fue recortar la parte de los ojos y el orificio para la nariz Luego recorté un triangulito en otro trozo de cartón Que lo vamos a utilizar para darle volumen acá en la zona de la nariz Pero antes en esta parte de acá abajo vamos a marcar como una especie de diagonal Así, para que quede como que la punta un poquito más levantada y no nos quede tan recta Entonces lo voy a recortar Te tiene que quedar más o menos una forma así Y ahora sí, lo vamos a pegar sobre nuestra máscara base Más o menos así te tiene que ir quedando Lo voy a reforzar con trocitos de cinta de papel Y voy a tapar el orificio de acá abajo también Y por la parte de adentro nos queda el pegote de la cinta Así que le voy a colocar otros trocitos más por adentro para evitar que se pegue en la nariz Y ahora sí, vamos a comenzar a modelar nuestra máscara Yo le coloqué un poco de pegamento blanco en toda la parte donde voy a colocar el papel mallé Para que se adhiera perfectamente Y ahora lo único que vamos a hacer es darle una capa bien fina en toda la parte superior de nuestra máscara Y ahora sí, vamos a hacer un poco de pegamento blanco en toda la parte superior de nuestra máscara Voy a comenzar a darle un poquito de volumen en la parte de lo que serían las cejas La parte superior de los ojos Y ahora sí, vamos a hacer un poco de pegamento blanco en toda la parte superior de nuestra máscara Hacemos la otra cejita de la misma manera Y una vez que las tenemos así Vamos a continuar con la parte de abajo de nuestra máscara Voy a comenzar a rellenarla completamente Y luego vamos a modelar la forma de nuestro gritón Cubrimos también toda la parte de la nariz Y una vez así Voy a marcar acá una separación que tiene acá en esta zona de la nariz Con alguna herramienta con la que tengas en casa Y voy a afinar un poquito la parte de abajo Para que quede con menos volumen Y la parte superior con un poquito más de volumen ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora voy a comenzar a darle volumen en todo lo que sería la parte de la boca La parte inferior de nuestra máscara Y voy a ir colocando papel malle de esta manera Por debajo de la nariz Y voy a ir llevándolo hacia lo que serían los pómulos A los cachetes de nuestro personaje Y así Y vamos agregando donde necesita más volumen Y vamos suavizando también toda la superficie Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos de este lado, del otro lado Y así de a poco va tomando forma más calabérica, más como de cráneo Y algo más o menos así te tiene que quedar Lo que voy a hacer ahora es colocarle pegamento blanco en toda la superficie de mi máscara Y voy a ir suavizando todo con los dedos Para que quede toda una superficie más lisa Una vez que lo hiciste Lo que vamos a hacer ahora es la parte inferior Vamos a hacer la parte de la boca La parte de abajo Y también lo que sería el mentón Vamos a darle mucho más volumen aquí De a poco con paciencia vas agregando más papi maje y vamos dándole volumen Una vez que tenemos ahí el mentón Vamos a ir agregando un poco de papel maje En los lados para que se vaya uniendo con lo que sería los pómulos Ahora te vas a ir dando cuenta a medida que vas viendo lo que estoy haciendo Es bastante fácil la verdad Solo requiere un poco de paciencia Y ves, de esta manera voy llevándolo hacia arriba Para que se una con lo que sería la parte de los cachetes de este personaje Hacemos exactamente lo mismo del otro lado Y acá ya más o menos lo tendríamos Voy a hundir bien, marcar bien toda esta profundidad aquí Y ahora sí vamos a ir marcando lo que sería la dentadura Con algún palillo o con alguna herramienta que tengas en casa Lo puedes hacer Y así vamos marcando todos los dientitos Y así vamos a ir marcando todos los dientitos Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte inferior Acá lo único que estoy haciendo con otra herramienta Dándole un poquito más de profundidad A todas las líneas que acabamos de marcar Bueno, una vez hecho esto Lo que voy a hacer acá es agregando trocitos así pequeñitos de papel maillé En esta zona de acá Que tiene acá como... no sé Son como para... no sabría decirle Pero bueno, es como para que se note un poquito más de volumen en esta parte Algo más o menos así... Algo más o menos así Para darle un poco más de volumen Y ahora voy a marcar los orificios de la nariz Por último voy a marcar muy bien acá el ceño Y lo voy a llevar un poquito hacia arriba Voy a marcar un poquito más acá también Para que se una un poco más hacia los pómulos Y voy a hacer unos detalles más acá en las cejas Y ahora sí, una vez que terminemos con el modelado Lo vamos a dejar secar totalmente Acá ya tengo seca mi máscara Y lo que vamos a hacer ahora es Colocarle un poco de enduido plástico en toda nuestra máscara A esto lo vamos a dejar secar Para luego poder lijarlo Y que quede todo mucho más prolijo Acá ya la tengo totalmente seco Esto seca bastante rápido Y ahora con una lija al agua La más fina Vamos a lijar muy bien toda la superficie Y ahora sí, ya la tenemos lista para pintar Y voy a comenzar pintando toda la parte de los ojos Y todas las profundidades Todos los detalles que le hicimos a la máscara Vamos a pintar todo eso con pintura acrílica de color negro Una vez así Con pintura gris Vamos a comenzar a pintar el resto de la máscara Y voy a estar usando una esponjita Para que así no entre en toda la parte En donde colocamos la pintura de color negro En todas las profundidades Ven y se vaya notando muy bien todos los detalles Una vez que la pintaste completamente de color gris Voy a volver a remarcar un poquito más Con pintura negra diluida en agua Vamos a ir marcando nuevamente todas las líneas Para que se noten un poquito más Al estar diluida en agua Vas limpiando y corriendo Todo lo que necesites O sea, vas arreglando Si te pasaste un poquito Lo puedes limpiar perfectamente Yo uso los dedos Puedes usar algún trapito, algo Algún papel, algo Para ir limpiando Y con la misma técnica Vamos a ir oscureciendo Todo el contorno de nuestra máscara También Voy agregando un poco de pintura Y voy como Limpiando un poquito Para esfumarlo Muy bien Y que se vaya integrando Con la parte gris Como ya te dije Puedes usar algún trapito húmedo Para ir limpiando Y no los dedos Como estoy usando yo Pero bueno Ven? Algo más o menos así Acá lo único que hice Y no se grabó Que me pasa bastante Sí, chicos Es agregar un poco de gris Prácticamente blanco Para aclarar un poquito todo Porque me quedó como Bastante oscuro La parte del gris Así que fui agregando En toda la zona gris Este gris Súper clarito Y te tiene que quedar Algo más o menos así Yo ya pinté también La parte de adentro De mi máscara Y ahora sí Terminamos con la parte De la pintura Y vamos a continuar Con el cabello Y vamos a hacer Tiras Lo más largas posible Que tengas De goma eva De 3,5 centímetros De ancho Que vamos a hacer ahora Colocarle pegamento En uno de los bordes Y vamos a ir formando Estos rollitos Estos como tubitos Para formar las rastas Que tiene este personaje ¿Ves? Este tiene que quedar así Y de la misma manera Vamos a hacer Varios Vamos a hacer Bastante ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar Nuestra máscara Vamos a tomar Uno de los tubitos De goma eva Que acabamos de hacer Vamos a colocarle Pegamento En uno de los lados En una de las puntas Y vamos a pegarlo De esta manera Sobre nuestra máscara Una vez que lo tenemos así Vas a probarte Vas a colocarte La máscara en tu rostro Y vas a medir El largo que necesitas Para colocar Para pegarlo Del otro lado A esto Ten en cuenta Que tenés que dejarle Más o menos Unos 4 centímetros Más de largo No lo hagas Justito Así a tu tamaño Sino que Dejarle unos 4 centímetros Más de largo Entonces Una vez que lo tenés así Lo pegás Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Con otro tubito Y lo vamos a pegar En la parte superior En el centro De la máscara Esto te lo vas a medir Nuevamente Y vas a medir El largo Como ya te dije Que necesitas Para que llegue A el tubito Que pegamos Primero Y lo vas a unir Por acá ¿Ves? Te tiene que quedar Algo más o menos así Y así Una vez que tenemos La base Vamos continuando Con el resto De los tubitos Lo que estoy haciendo yo Es colocarle Pegamento En cada uno De ellos Para que se vayan Uniendo entre sí Que quede todo Bien pegado Y que quede Toda la parte Superior Así como Bien cerrada Pegamos acá La punta Y cortamos Lo que sobra Así vamos tomando Otro Y vamos haciendo Exactamente lo mismo Hasta completarlo Completamente Claramente Te tiene que quedar Algo así Como ya te dije Acá Como te dije Que tenés que dejar Más o menos Unos 4 centímetros Más de ancho Porque a mí Por ejemplo Me quedó Muy justito Y le tuve que agregar Luego Pero si vos Lo haces bien Del principio No te va a pasar Y ahora Con los tubitos Que nos quedaron Más o menos Vamos a cortar Unos De algo así De 19 o 20 centímetros De largo Y vamos a ir Uniéndolos De esta manera Voy a ir uniendo De a 3 Algo así Y voy a hacer Otros 3 De la misma manera Una vez hecho esto Los vamos a encimar Y los vamos a pegar Y voy a agregarle Uno más Unos más A los laterales Algo así Te tiene que quedar Lo siguiente Que vamos a necesitar Es un alambre Fino Cualquiera Que tengas en casa Y vamos a ir Colocándole Este alambre Un poco De pegamento Y lo vamos A introducir Por los tubitos De goma eva Apretamos un poquito Para que se pegue El alambre A la goma eva O foamy Como le llames Cerramos las puntas Y ve Que de esta manera Podemos darle La forma que queremos Entonces Hacemos exactamente Lo mismo Con el resto Acá ya lo tengo listo Y por último Lo que voy a hacer Es cortar Una tira Más o menos De un centímetro y medio De ancho Para rodear Toda esta parte De acá Le voy a dar Dos vueltas Con esta tira De goma eva Cortamos el resto Y ya lo tenemos Listo Para pegarlo Sobre nuestra Máscara Y lo pegamos Acá En el centro Y algo así Te tiene que quedar Ya prácticamente Está terminada Lo único que yo Hice Pintar todo Lo que sería el pelo Con pintura acrílica Para que quede mucho mejor Así que nada Esto es opcional Si no lo querés No lo hagas Pero yo lo estoy pintando Y listo Ya tendríamos Terminando nuestra Máscara Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden De darle like Al video Y compartirlo Con todos sus amigos Que me ayudan Un montón Les recuerdo También que pueden Seguirme en mis redes Sociales Que se las dejo Abajo en la descripción De cada video Y ahora sí Les mando Un beso enorme Y nos vemos La próxima Chau